Música Alrededor de 80 estudiantes de la Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos de la Comunidad de San Marcos del municipio de Loreto Zacatecas tomaron las instalaciones de la Secretaría de Educación CERUSAC Los normalistas inconformes exigieron que se les dé oportunidad a los alumnos de nuevo ingreso de sacar la ficha de examen de admisión Ramiro, uno de los estudiantes, manifestó que en este ciclo escolar 2013-2014 se les está pidiendo una calificación mínima de 8, dejando fuera a los que tienen 6 y 7 Los inconformes que arribaron a las 6 de la mañana a la CERUSAC esperan que las autoridades educativas se presenten para establecer una mesa de diálogo México Explorer